Guauchinango, Puebla. Este martes fueron encontrados los cuerpos sin vida de un padre e hijo en el interior de su vivienda, ubicada en la comunidad de Tlacoyunga el Alto, perteneciente al municipio de Guauchinango. Lea también, apuñala a su abuela mientras dormía y le roba 23 dólares de acuerdo con el Sol del Puebla, las víctimas respondían al nombre de Tomás Gené, de 66 años y Aciano N., de 44. Vecinos de la zona reportaron el hallazgo tras percatarse de un olor fétido que provenía del domicilio. Al lugar arribaron elementos de la Dirección General Comisaría de Seguridad Pública, quienes encontraron los cadáveres de los dos hombres en estado de descomposición, sobre el piso y con manchas de sangre. Te puede interesar, matan a padre e hijo mientras veían un partido de fútbol a sí mismo, policía ministerial también llegó a la vivienda, confirmó el hecho y realizó las diligencias correspondientes. Las víctimas, según los datos policiales, presentaban lesiones en la cabeza y en el rostro producido, tal vez con un objeto contuso, y de acuerdo a los signos de los cuerpos tenían entre dos y tres días de haber sido asesinados. Según declaraciones de los hoyoxisos, los homicidios pudieron tratarse de un robo, ya que aseguran no tenían problemas con nadie, además de que faltaban diversas pertenencias. En esta nota, Puebla Asalto matan padre e hijo Wau Chinang.